El señor, jefe del gabinete del Ministerio de Salud Provincia, dice que hablar de vacaciones de verano es pura especulación. ¿Cómo es el señor eso? Soy Mauro, buen día. Hola Mauro, buen día, ¿cómo estás? Bien, querido, gracias por estar ahí. ¿Hablar de vacaciones de verano es pura especulación? ¿Qué significa ello eso? No, no, lo que estamos planteando es que el contexto epidemiológico del día de hoy es un contexto complejo en muchos municipios de la costa, de hecho Mar del Plata, por ejemplo, viene hace dos semanas consecutivas siendo el segundo municipio de la provincia con más casos diarios de coronavirus atrás solo de la matanza. Entonces por ahí cuando pregunto, bueno, pero podemos pensar en los protocolos, todo eso. Bueno, sí, pensemos en los protocolos, veamos cómo hacer para que tengamos la mejor deponada posible, pero actuemos en el ahora. Si no actuamos ahora para bajar los casos, vamos a quedar especulando de, bueno, cómo será la temporada, cómo será la temporada. La gente muere con la vacación. No es para especular, es para actuar ahora, ¿no? Yo sé. ¿Y va bajando ahora? ¿Cómo lo ve? ¿Un poquito o no? Mira, en los municipios de la costa y fundamentalmente Mar del Plata, lo que estamos viendo es que, bueno, se estabilizó un poco, pero eso puede tener que ver con el delay que siempre vemos de dos semanas, que, bueno, dos semanas se encadena de vuelta, la cadena de contagios se empieza a subir de vuelta. Bueno, yo no creo que vaya a ser algo distinto ahora, porque, bueno, no se está haciendo nada distinto. De hecho, Mar del Plata mismo es un municipio que abrió mucho, está abriendo los shopping, ¿no? Bueno, no genera una buena expectativa, ojalá esté equivocada y empiece a bajar, porque es todo lo que queremos nosotros. Si empiece a bajar el número de casos en la costa, es mucho más probable que tengamos una temporada, no una temporada normal, obviamente todavía hay zapatos que ya no vuelven ahí, pero, bueno, una temporada mejor de lo que uno puede esperar en otro contexto. Este virus no se agota en sí mismo, ¿no? Porque siempre lo dijo alguien, esta Murián, creo que los virus se agotaban, termina en algún momento que basta y se van. Este no. Sí, es un virus muy contagioso, muy contagioso, que, bueno, que sigue dando vueltas, que uno ve lo que está pasando en Europa, que, bueno, pasaron un pico, bajaron mucho los casos, y después empezó a subir de vuelta, ¿no? Países que ya estaban muy cerca de una situación normal y volviendo a hacer cuarentena, volviendo a restringir actividades, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que por ahora lo que podemos hacer es cuidarnos, es seguir las recomendaciones del distanciamiento social, ¿no? De ir abriendo, obviamente, donde da para seguir así toda la vida, pero también tener la templanza de que cuando la cosa empeora, cuando empieza a aumentar la circulación del virus, puede retroceder, ¿no? Y esperar, bueno, que llegue la vacuna. No sé si hoy por hoy hay otra alternativa. Porque, bueno, no es fácil que se dé esa famosa inmunidad de rebaño que se habló durante un tiempo en esa pandemia. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso. Y la verdad que la historia de esa pandemia nos ha dado un poco la razón porque, bueno, bajan los casos, pero enseguida vuelve a subir si no se mantienen las medidas de cuidado. Hay como una baja de histeria en la población, digamos, por lo menos acá, yo veo Capital, yo veo en Buenos Aires, yo veo en la provincia. Como que, además de sacarse el miedo de encima, decir, bueno, basta, vivimos con esto y trabajamos, tenemos que trabajar, hay menos histeria. Hubo semanas de enorme histeria, uno contagiaba al otro, el otro, el otro, y mi amigo, y este, y mi tío, y mi amigo, y decíamos, chao, estamos todos liquidados, hay que esperar el turno de contagiarse. ¿Pasó esa histeria a la vez así? Sí, y yo creo que está bueno, está bueno que, bueno, que eso de alguna manera no nos genere más problemas de los que ya hay, ¿no? Las histerias colectivas nunca nos llevan a buen lugar. Hay que tener respeto, no hay que perder respeto, no sobre, por el virus, más que nada para cuidar a las personas que podrían ser afectadas de manera grave, ¿no? Cuando uno se cuida y evita contagiarse, no está cuidando solo a uno mismo, sino que está cuidando a otras personas también. Entonces, tener eso en la cabeza, no entrar en histeria, no entrar en un medio excesivo, pero tampoco perder respeto, ¿no? Y poder seguir cuidándonos, que es lo mejor que podemos hacer en ese contexto. Yo creo, sinceramente, que, bueno, todos los desarrollos de vacunas, hay por lo menos cinco o seis que están muy avanzados, mostrando buenos resultados. Y eso en algún momento va a llegar acá en Argentina, cuanto antes esperamos. Y ahí, bueno, vamos volviendo despacito a esa normalidad que conocimos antes de la pandemia. Te hago la última, que es muy complicada, no, es muy complicada de responder, porque es solamente la fantasía. Ahora, ¿cabe la mínima posibilidad de que alguien haya tenido coronavirus y no se haya dado cuenta con su cuerpo? ¿Que alguien haya tenido la infección? No, oficialmente, no lo haya denunciado, pero haya tenido en su cuerpo eso y ya haya pasado y no se dio cuenta. ¿Puede ser? Sí, sí, puede pasar. Esos son los asintomáticos. No, no, pero después lo descubrís, son los asintomáticos. Después llega el momento y ese tipo está y dice, tuvo, tuvo, tuvo un dolor o algún médico lo vio y se está fuera asintomático. Yo digo, ¿hay alguien que le pasa unos síntomas leves, suponte? Porque yo conozco mucha gente que me dice, yo me parece que lo tuve. ¿Es una fantasía eso? No, no, hay gente que puede tener síntomas leves o síntomas por un día o no haber sentido nada, haber tenido contacto con el virus, no es en común. De hecho, nosotros estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires un estudio de serología, que es buscar justamente los anticuerpos, ¿no? Y lo hicimos en algunos barrios populares, ahora estamos haciendo viviendas por cortones del conurbano. Y encontramos un porcentaje de personas que reportaron no haber tenido síntomas, no haber sentido nada. Sin embargo, encontramos los anticuerpos en esas personas. Así que, sí, lo que está diciendo puede pasar. O sea, que síntomas, no tener síntomas está bien, pero tener síntomas por un día, ¿qué significa? Un día tuvieron... Sí, que por ahí tuviste un dolor de garganta, tuviste una incomodidad en el cuerpo, ¿no? Y nada, te acostaste, el otro día te despertaste mejor, nada, no te alertó eso, porque no fue algo que siguió. Y por ahí fue algún contacto que tuviste con el virus, y bueno, ni lo reportás como síntoma, porque fue nada, un malestar. ¿Y te quedan anticuerpos? Y sí, mira, lo que estamos viendo es que sí hay gente que tiene anticuerpos, hay algunos estudios que están planteando que los anticuerpos pueden durar hasta cuatro meses, pero no la inmunidad, no hay que confundir tener los anticuerpos con la inmunidad, ¿no? Porque la inmunidad se puede generar por otras células, también el organismo. Entonces, bueno, eso es lo que se sabe por ahora. Parecería que más van a ser los anticuerpos, la inmunidad va quedando, y posiblemente hasta que el virus se mute, como el virus de la gripe, ¿no? Todos los años las personas de los grupos vulnerables tienen que vacunar contra la gripe. ¿Por qué? Porque cada temporada va cambiando el virus que circula con más frecuencia. Ojalá que con el coronavirus no pase eso, pero bueno, si pasa, vamos a tener que ir a una estrategia como la que tenemos con la gripe, de vacunación de algunos grupos todos los años. ¿Y la inmunidad cuánto dura? ¿Se sabe? No, no se sabe todavía. No se sabe. Imagínate que es un virus que está desde diciembre, no completó un año todavía que conocemos el virus, entonces no se sabe mucho todavía de cuánto dura esa inmunidad. ¿Por qué dicen un mes o cuatro meses? No, cuatro meses serían los anticuerpos, ¿no? Por eso digo no confundir la presencia de anticuerpos con la inmunidad. La inmunidad puede durar más de lo que dura la presencia de los anticuerpos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, querido. No, no, gracias a vos. Un abrazo. Chao. Chao.